Un total de 60 organizaciones sindicales convocaron a la ciudadanía a unirse a la marcha del Día Internacional del Trabajo, el próximo 1 de mayo, por la reivindicación de derechos laborales. Invitamos a toda la clase trabajadora, invitamos a los sectores campesinos, invitamos al pueblo salvadoreño, a las iglesias, a todos los sectores organizados a marchar. Tenemos demasiados temas que exigir y reclamar. Hemos venido a convocar e invitar a toda la gente trabajadora, a todas las organizaciones, a todo el pueblo y la ciudadanía para que se hagan presentes y nos acompañen el 1 de mayo. Las organizaciones consideran que la coyuntura política que atraviesa el país requiere de mayor participación ciudadana. También señalan que la defensa de derechos laborales sigue vigente. ¡A más represión! ¡A más lucha! Es una fecha de reivindicación de los derechos de los hombres, las mujeres trabajadoras de cualquier naturaleza. La marcha convocada por estos sindicatos saldrá desde la 29 calle Poniente de San Salvador a las 7 de la mañana y llegará hasta la Plaza Morazán. Para Teleprensa, Canal 33, Romero.